Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía Gracias a Dios que se fue, ya descansé Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Ay, después de todo, ya ella no me servía No, 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 gracias a Dios que se fue, ya descansé No, no, gracias a Dios que se fue Adiós bandolera, adiós Adiós, adiós, adiós bochinchera Adiós, adiós orgullosa Adiós, y si te vas Adiós, de mi casa no te boto Tú te quieres ir con otro que Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós caprichosa Adiós, pero te querés buena moza Adiós, adiós manigosa Adiós, y si te vas Adiós, vete a cantar y a la luna Que tú harás toda bucha y pluma Que ¡Bumbay! Adiós Por eso adiós, reprechera Adiós Adiós, pretenciosa Adiós, adiós a la mera Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, bandolera Adiós Por eso mira que te vaya bien Adiós Por eso mira yo no te bote Adiós Ay, ojalá que te vaya bonito Adiós Ay, ojalá que te vaya precioso Adiós Adiós, adiós felicidad Adiós, ahora sí te conocí Adiós, adiós, adiós Gracias.